Oye, ey, así no es. Me estoy comiendo, bueno. Te estoy haciendo, te he dicho cinco veces. ¿Quién no ha tenido alguna vez un mal jefe? Blancas y negras, te sabís los colores o no te da el mate, güey. Solo en el año 2015, la dirección del trabajo recibió más de 3.000 denuncias por maltrato laboral. De cualquier parte menos negro. ¿Qué te doy un platanito para que entendáis? El trato indigno, el abuso, la humillación en el lugar de trabajo son realidades con las que muchas personas tienen que lidiar a diario. ¿Qué harías si eres testigo de un jefe maltratando a su empleado? Son distintos. No son tratos. El tarado imbécil, pero yo le quise... No, tonto es él. ¿No te cuesta mucho entender? No, señor. Aprenda a tratar a la gente. ¿Y tú? ¿Qué harías? Mario es un jefe muy exigente y déspota con los empleados de su tienda. Pero hazlo bien, no seáis tontos. ¿Por qué quieres que me suba yo a hacerlo? Media hora para doblar tres calzoncillos. Es intransigente con ellos, ya sean chilenos o extranjeros. ¿Qué harán estos clientes al ser testigos del maltrato? Te van. Te van. Dígame, jefe. ¿Qué me estáis comiendo, Juan? ¿Me estáis machando los productos? No, no. ¿No soy tonto? Si quería almorzar después, pero no ahora. ¿Cómo tan tonto, Juan? Anda a arreglar las poleras, las blancas. Ordenalas todas. Pero, jefe, si las blancas las ordené en la mañana. ¿No te cuesta mucho entender? No, jefe. ¿Tapón, algo? No. Anda, ordena las poleras blancas. Completas. Definitivamente, vos sois tonto, Juan. La verdad es que definitivamente eris tonto, Juan. Que hace una blanca con una... ¡Negra, Juan! Blancas y negras. ¿Te sabís los colores o no te da el mate, Juan? Sí. Ya, entonces, ¿por qué hay negras con Blanca? No sé, supongo que venía nacida en el bodegaje anterior, jefe. A ver, ¿tú crees que yo soy tonto como tú? No, jefe. Pareciera que te estoy regalando la plata o no. No, jefe, no lo estoy regalando. Hola, dama, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Le puedo ayudar, Nalda? ¿Por qué no puede tratar un trabajador tonto, un tonto? Tiene una falta de respeto a sus trabajadores. Si usted supiera... Sí, pero para los clientes, imagínese retándolo y mirándolo delante de los clientes, eso no es una forma. Está tratando de jugar tan tonto hace rato. Hace rato lo está tratando así. No entiendo, está bien, él necesita trabajar, lo mejor necesita dinero, pero no para humillarse. Yo no sé cómo este joven tiene tanta paciencia de aguantarlo. Yo lo hubiese mandado a la cresta, señor. El dueño va a tratar así a ese joven, el que fuera el dueño. ¿Soy el encargado de todo? Entonces, me atiende como persona. Me atiende como persona porque él le dijo que era tonto. ¿Qué era el tonto de usted? ¿Por qué? ¿Si yo hago bien mi trabajo? No, no lo hace bien, señor. Para indicar las cosas no se le indica a una persona. Pero esto pasa todos los días. No, señor. Aprende a tratar a la gente. Así que agradezca que no lo trabé para allá en la inspección de trabajo, porque ahí le hubiera llegado. Y usted sabe. ¿Qué es eso? ¿Viste, hueón? Y fíjate y no le diga hueón porque no es un hueón. Bueno, pero... Es una persona. Yo lo conozco más que usted, créeme, que sea lo que estoy diciendo. Sí, yo también trabajo, soy profesora y trabajo con niños con infusión. Y yo digo, ¿quién es más tonto? La gente que no sabe tratar. Sí, lo que pasa es que... No hay que pasar a la libertad. Gracias. Gracias. ¿Qué pasó? Cuenta. Me molestó mucho. Me molestó la actitud de él porque yo también fui jefe de una sucursal y jamás traté mal a uno de mis trabajadores. Blancas y negras, ¿te sabéis los colores o no te da el mate, hueón? Sí. Ya, entonces, ¿por qué hay negras con blancas? ¿Tú crees que yo soy tonto como tú? No, jefe. Yo creo que todos nos merecemos respeto. Y el hecho de que a lo mejor el joven se equivocara no era la forma de tratarlo. ¿Y en qué se notan los abusos? En el maltrato, en el que sobreexplotan a los trabajadores muchas veces por un sueldo miserable. ¿Qué hace una blanca con una negra, hueón? Quizás a veces los trabajadores tampoco, están al tanto de cuáles son sus derechos y hasta dónde un jefe lo puede tratar de cierta manera. Siempre andamos en una isla. Si a mí no me pasa nada, no importa qué te pase a ti. Estamos viviendo así. Gracias a Dios me enseñaron mis... Primero está la persona, lo que me educaron a mí y después estoy yo. Pero esto pasa todos los días. No, señor. Aprenda a tratar a la gente. Así que agradezca que no lo grabé para ir a la inspección del carro. Porque ahí le hubiera llegado. Y usted sabe. Y usted sabe. ¿Usted cree que en Chile los trabajadores conocen poco sus derechos? Sí, poquísimo. Poquísimo. Cuando te pasa algo, tú ahí indagas. Y si lo conoces, también te ponen... ¿Cómo decir vulgarmente la patita encima? ¿Cómo reaccionarán los clientes si la víctima de maltrato es un empleado extranjero? Mírate que es tonto. De negro, me aburriste, me tenés chato. Media hora para doblar tres calzoncillos. No sé si en tu país será así o cómo. Aquí no es, aquí la gente viene a trabajar. Dobla bien esa cuestión de un viaje. Si no querés que te mande a abrir el árbol de nuevo. ¿Qué te doy un platanito para que entiendas? Está bien, jefe, está bien. Déjame hacerlo así. No es tan difícil, negro. Mira, esto. ¿Me entendí? Entonces ya la verdad es que me tenés choreo. Yo no sé en qué momento se me ocurrió contratar negros. De cualquier parte menos negros. Es que jefe en Haití estudiaba y yo no acostumbré a hacer ese trabajo. Eso pasa por contratar lo que bota la ola de ahí. Pero como mienta, eso no es trato para nadie. Para ninguna persona. Por favor, controlese. Lo que pasa es que me tengo que tenerlo controlado porque tienen otras actitudes. Pero es que también entienda, ellos son distintos. Son distintos, son distintos. No son distintos. No son distintos. No es un trato que usted le está dando a una persona. No corresponde. Déselo adelante usted solito en la oficina. Pero son completamente distintos. Huelen distintos, trabajan distintos.